¿Cómo le va, señor Romani? Bueno, muy bien, muy feliz. En realidad, me gusta esto de encontrarnos tan seguido. La semana pasada estuve el jueves clausurando la Semana de la Cultura de la Universidad Adventista del Plata y hoy en la continuidad ya de la cuarta edición de la Semana Vida Saludable. Para mí ha sido un honor y un motivo de júbilo y de sincera alegría venir todos los años, todos los años he venido a esta semana. Y me he ido enriquecido con la palabra, con la canción, con los retazos de historia, con la emoción a través de lo que he escuchado, de las exposiciones de artistas plásticos, de las ruedas de poesías, de cuentos. Es bueno que los seres humanos nos demos este tiempo para encontrarnos en lo esencial de la existencia humana. Y una parte esencial es transmitir al otro las emociones del camino, las experiencias del libro, de la formación y fundamentalmente invitarlos a recorrer en esta que es la colina de la esperanza un camino por donde busquemos los gestos y las actitudes que pueden salvar a la humanidad. Y no es una utopía pensar que en una rueda como la de esta noche donde se dan cita a los que escriben, los que cantan, los que sueñan, se pueda invitar a la humanidad a recorrer un camino de esperanza. Esta es también una de las funciones que me competen en la provincia. Ya llevo ocho años en la Subsecretaría de Cultura y sin embargo en cada lugar que visito, en cada rincón de nuestra amada provincia, de nuestra amada patria, siempre hay motivo para la grata sorpresa, para descubrir nuevos valores y para invitar a niños y a jóvenes a hacer un nuevo país. Señor Román, ¿y qué novedades nos trae usted de parte de la Subsecretaría? Y bueno, algunas son de raíz y de vuelo, porque tienen que ver con la decisión del gobernador Sergio Uribarri de jerarquizar esta área, así que a lo mejor ya en la próxima visita vengo como Secretario de Cultura. Era una demanda de los trabajadores de la cultura, más que jerarquizar en el orden del Estado una repartición oficial, se trata de ubicar en el lugar que debe ocupar la cultura. Y desde hace unos cuantos años, gracias a Dios y al esfuerzo de nuestros funcionarios, y la decisión de nuestro gobernador, la cultura es una política de Estado. No se puede soñar con un país progresando y avanzando si culturalmente no estamos mejor. Por eso este año se ha destinado 39 millones de pesos para levantar paredes para la cultura. Así que estamos sumamente entusiasmados, porque ya Paraná va a tener una nueva Casa de la Cultura, que se va a resguardar ese lugar por donde ha pasado la rica historia de los paranaenses, pero se lo va a transformar en un punto de referencia para la vida y cultural. En enero hemos habilitado la sala alternativa de la vieja usina, hemos terminado el templo de Nuestra Señora de Aranzazú en Victoria, se está trabajando ahora en la Basílica de Uruguay, en el colegio histórico que fundó Urquiza el 28 de julio de 1849. Hemos recuperado el Teatro Gualeguaychú. Quiere decir que se han levantado paredes para la cultura, y ahora hay que darle todo el contenido que merecen esos ámbitos, para celebrar la palabra, la danza, el teatro, la actividad plástica, y en estos días también, con mucho entusiasmo, la actividad artesanal. Hemos realizado 800 jornadas, parece mentira, ¿no? Pero 800 jornadas como esta, donde se celebró la creación de los poetas, se cantaron canciones de la entrerrianía, y donde fundamentalmente se invitó a nuestros hermanos de patria y de cielo a hacer un mundo mejor empezando por lo pequeño. El pueblo chico de gesto antiguo, como decía Hamlet Lima Quintana, con gente que da la mano y saluda al sol, que sabe ganar la vida y ganar la muerte, acá me voy a vivir con gente que planta un árbol y enciende amor. Y cuando hablamos de plantar árboles, ya no solamente del árbol que nos da la madera, la sombra bien hechora, el fruto, la flor, sino del árbol de la solidaridad, el árbol de la amistad sincera, el árbol del amor que perdura. Porque los ojos sin amor, como decía Armando Tejada Gómez, los ojos sin amor no ven la vida. Es decir, él se imaginaba, ¿cómo hacemos para caminar, para trabajar, si no lo hacemos con amor? El amor, como decía Mellica Raza, es un pájaro que vuela con alas de papel por las calles, por los ríos, por la luna y el andel. Es un pájaro que vuela con alas de papel. Se llama amor. Si lo encuentras, quédate con él. Qué importantes sus palabras, señor. Bueno, agradecemos que usted esté acá en Libertador San Martín con nosotros. Y bueno, le agradecemos y pues continúe con la reunión. Bueno, yo les agradezco esta oportunidad y debo decir que he encontrado muy lindo este encuentro, esta cuarta edición de la Semana de Vida Saludable y también aprovecho esta oportunidad que me das para saludar a todos esos hermosos estudiantes con los cuales compartir el jueves un día muy lindo que va a perdurar por siempre en mi corazón. Gracias.